No a la brecha de género. No al 025. No al factor de sostenibilidad. No queremos parches, queremos soluciones integrales al sistema público de pensiones. Por una pensión digna. Después de las últimas manifestaciones, la que te viene encima, Rajoy. A los jóvenes. Luchando por nuestras pensiones, estamos defendiendo nuestro futuro y también el vuestro. Movilizados con nosotros. No a la estafa de M. Rajoy. Gobierno y quien gobierne, las pensiones se defienden. Por todo esto, el sábado 17 de marzo a las 6 de la tarde, la coordinadora de Madrid por la defensa del sistema público de pensiones, volvemos a salir a la calle por unas pensiones dignas. Porque no nos valen parches. No queremos que 4 millones y medio de pensionistas cobren menos del salario interprofesional. Por eso, el 17 de marzo... ¡Todas y todos vamos! Por eso, el 17 de marzo... ¡Todas y todos vamos! ¡Buenos! ¡Buenos!